Unos 22.000 profesores jubilados esperan el incentivo de jubilación, conquista laboral que el gobierno anterior no cumplió y que hoy el Estado adeuda unos 800 millones de dólares por ese concepto. La UNE y los maestros que ahora están inactivos esperan dialogar con el actual régimen para que los recursos les sean entregados. Yane Olmedo dialogó con el expresidente de la UNE de El Oro, maestro retirado Elmer Gallardo. El tema fue la jubilación y las pensiones de miles de maestros en la provincia del país que no están siendo atendidas con los pagos. Los maestros logramos una compensación, un incentivo jubilar a partir del año 2008 en la Asamblea de Montecristi. Que fue pagado en el 2008, pero no completo, por lo que hubo voces que se levantaron. De tal manera que aquí en nuestra provincia el ingeniero Jofre Roldán encabezó una lucha para exigir el pago completo de ese incentivo y lo logró. Lo logró, sin embargo en el país no se les pagó a todos los maestros completos. Desde el 2008 hasta la presente fecha los pagos han sido irregulares. Con bonos se pagan y con más papeles que a los maestros no les sirve de nada. Es una deuda muy grande y son 22 mil y algo más de maestros que el propio Ministerio de Educación ha reconocido. La deuda está entre los 800 millones que se les obligó a renunciar, dijo, pero el Estado no cumplió con los pagos. La jubilación la imponían como obligatorio o voluntario, o voluntario o obligatorio. Cuando se supone que se cumplen los años de servicio se tiene que ir el empleado público. Se tiene que respetar lo que establece la ley de seguridad social. Que la deuda la dejaron aumentar en el gobierno anterior y ahora las debe asumir el actual régimen, dijo Gallardo. Nosotros tenemos expectativas positivas, aspiramos que este gobierno responda porque el licenciado Lenín Moreno ha sido una persona que ha atendido a los sectores vulnerables. Más de 300 maestros han muerto en los últimos años en todo el país sin cobrar el incentivo jubilar. Por ello es que los jubilados de la patria desean reunirse con el presidente Moreno para que sus derechos sean atendidos.